Hola, soy Bolívar Araya, soy de Costa Rica, tengo 21 años, tengo alrededor de 3, 4 años de estar aportando a mi país en el tema voluntariado. Para mí el tema voluntariado es algo impresionante, yo en lo personal quiero volver a ver a los ojos a mis hijos en un futuro y poder decir que intenté hacer algo por dejarles un mejor país con esto del voluntariado. Por eso les animo a que se inscriban al Premio Nacional de Voluntariado en Colombia. ¡Gracias!